Ya estamos aquí con el inicio de los asfixarados del merengue, bienvenidos, muy buenos días. El verdadero merengue, el verdadero merengue, el verdadero merengue, el inicio de la República Dominicana. ¡Eso! ¿Qué sabroso es el evento, no? Sí, el 26 estamos en el club deportivo de San Martín de Porres, eso es, en los próceres, 633, al lado de la Troyana. Muy bien, Vinicio, el 26, única fecha. El 26, el 16 estamos en la avenida Sol de San Julio y Gancho, en la terraza Peña. Próximamente estaremos haciendo una gira por Fucalpa, Trujillo y Chiclayo también. ¡Ah, qué rico! República Dominicana. Y además tienen su fecha de aniversario, también van a celebrar. Claro, sí, el 26 es con motivo de la independencia de la República Dominicana, estaremos el 26 en el club deportivo. ¡Aprende tenemos que bailar, Vinicio! ¡Ah, vamos arriba, vamos arriba! ¡Aprende tenemos que bailar, Vinicio! ¡Ah, vamos arriba con el tema que estamos promocionando, Del Ombligo para Abajo! ¡Ah, del Ombligo para Abajo! ¡Aprende tenemos que bailar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aprende tenemos que bailar! ¡Viva! ¡Aprende tenemos que bailar, Vinicio! 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 Gracias por ver el video.